Hoy no pienso comprar palmitas de mar Te he preparado la cena, algo especial para ti Na 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 Levanta esa pierna y esa tripita Na 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 Vaya flow, tié, tu amiguita Todo el mundo ese finba Finba, finba, finba Finba, pa' arriba Na na na, pa' arriba, pa' arriba A ver que ya sé que no es Bob Dylan, pero bueno, no es ni mejor ni peor, tío, es distinto Lo tengo durote Mueve tu Cherokee Toki, Toki, Toki Toki, Toki, Toki Mi bro se llama Rocky Macho, que si lo haces así no tiene ninguna gracia Mira, tú imagínate Pum, pa-pum, 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 pa-pum Y lo tengo durote Toki, 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 Toki Mueve tu Cherokee Mi bro se llama Rocky Serio Mendes, 2019 2020 2020 2020 2020 Es el rollo Y lo de Rocky lo he puesto porque no sé si te acuerdas de jóvenes que en la manga ¿Pero a ti cuando te ha pasado esto? Porque hace nada en los karaokes cantábamos los escorpios Tío, la gente madura, ¿vale? ¿Madurar es que te guste el reggaetón? Tío, yo no te digo nada a ti cuando te pones a escuchar a los Beatles ¿Pero qué dices de los Beatles? Al final la tenemos Hombre, pues por lo pronto que el Ringo es... Eh, ¿qué pasa con Ringo? Pues que cualquiera de una charanga tiene más sangre, Pablo Bueno, 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 bueno Bueno Claro, el mejor, Toki, 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 Toki Sangre, dice Pero si los del reggaetón parece que hablan a cámara lenta Bueno, los que saben hablar porque manda huevos ¡Ey! No te metas con mi gente, mi hermano, que te está metiendo conmigo ¿Cómo que tu gente? Flipao ¡Ah! ¡Pero si hay de Cercedilla! El reggaetón no tiene fronteras, Pablo No, ni tus tonterías, macho, ni tus tonterías A Jagger o a Freddy, ahí, siempre a tope Porque esa gente desayunaba cosas raritas A ver si te crees que los tuyos desayunan chocofrostis Mira, 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 vamos a ver Aquí lo que importa, tío, es la calidad musical, macho Los arpegios, tío, los arpegios ¿Que me estás comparando a Dioses de la música con el reggaetón? ¿En serio? ¿Que es como comparar las cigalas con la longaniza? Pues a mí me gusta la longaniza ¡Y a mí, joder! Pero prefiero las cigalas Pero prefiero las cigalas ¿Te gusta la longaniza? Claro Pues te gusta el reggaetón Si te gusta la longaniza, te gusta el reggaetón, Pablo Es oficial El reggaetón te deja gilipollas Solo falta que te pongas una gorra de esas con una visera Donde se pueda jugar al ping-pong Oye, ahora en serio Esto del reggaetón es porque le iban mal, ¿no? Vos claro, Pablo Vos claro Pero es un reggaetón es porque lo que te gustó es muy lindo Esto del reggaetón es porque lo que te gustó es como una visera No, 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 no No, no, no No, 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 no